Música Gracias por acompañarnos en otra emisión más de Mi Ciudad del Movimiento programa en el que ponemos a tu alcance el acontecimiento noticioso de Tepatitlán de Morelos y de sus delegaciones Nos encontramos en la escuela primaria Manuel López Cotilla ubicada en la calle Abasolo número 120 con una antigüedad de 75 años trabajando por la niñez tepatitlense Para dar inicio tenemos la sección conoce a tu servidor Esta vez el turno es para la dependencia de la Comisaría de Seguridad Pública con su nueva modalidad policía turística Pertenezco al grupo de seguridad pública en la sección ahorita de policía turístico Principalmente brindar seguridad a lo que somos los tepatitlenses y también a los centros, a los comercios Aparte de que es nuestra prioridad de brindarles seguridad e información, centros turísticos Pues ahora sí que hace dos días recuperamos un bolso de una persona a la cual se la había arrebatado y se dieron a la fuga Gracias a este proyecto que es ahora sí andar en bicicleta Nos podemos mover más rápido y con más agilidad Y pudimos rescatar eso con rapidez Yo como ciudadano de esta ciudad la verdad me siento muy orgulloso de poder apoyar Ahora sí que mis vecinos ciudadanos con ese servicio Pues las recomendaciones para visitantes, turistas, para nosotros los tepatitlenses En esta época de fiestas, bastantes pero las primordiales serían que Cuiden mucho sus bolsos, sus carteras, a sus niños Cuiden mucho a sus niños Recuerden traer siempre consigo su celular para cualquier llamada de emergencia Que ahora sí sería el 911 Soy Manuel Luna, oficial de seguridad pública en la sección de turismo Gracias Para darle la mejor atención y seguridad a los turistas Este nuevo escuadrón será de gran utilidad Así como el reforzamiento de la atención y el apoyo en el centro histórico de la ciudad Manuel López Cotilla fue un gran promotor de la educación en Guadalajara Impulsó escuelas y se preocupó por dar instrucción a los adultos Promovió importantes reformas educativas acorde a las necesidades del momento A su muerte, el gobierno del estado de Jalisco lo declaró benemérito Y en 1891 el ayuntamiento lo reconoció como fundador de la instrucción primaria Y mandó colocar una placa conmemorativa en la casa en donde nació En nuestro municipio tuvimos diversos acontecimientos Te invito a ponerte al tanto en las breves de la semana Directores de preescolares de la zona 82 de Tepatitlán expusieron sus casos de atención prioritarios Para sus planteles en cuestiones de infraestructura y para el fortalecimiento de la seguridad El doctor Hugo Bravo se comprometió a visitar los planteles acompañado de las autoridades educativas Para evaluar la situación y gestionar proyectos que solucionen las carencias El sistema DIF Tepatitlán llevó a cabo el festejo del Día Nacional y Estatal de la Familia Entre marchas, conferencias y actividades La celebración comenzó con una caminata que partió de las instalaciones del DIF Morelos Hasta llegar a la Plaza de Armas El objetivo fue concienciar a la población que la celebración de este día Realza la importancia de la convivencia familiar Uniendo esfuerzos, la población y el gobierno municipal de Tepatitlán Hicieron posible el Día Ciudadano Esta vez la delegación de Capilla de Milpillas fue la beneficiada Limpiamos y pintamos su plaza principal, unidad deportiva y algunas calles aledañas El próximo Día Ciudadano será en San José de Gracia El jueves 16 de marzo a partir de las 4.30 de la tarde Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer El gobierno municipal de Tepatitlán a través del Instituto Tepatitlense de la Mujer Dedicó toda una semana de actividades, conferencias, reconocimientos y obras teatrales a ellas Para la inauguración se presentó la obra teatral titulada Me gusta cuando callas Realizada por la Compañía de Teatro de la Policía Federal A través de esta expresión promueve la prevención y eliminación de la violencia En el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo Reconocimos a las mujeres que han puesto en alto a nuestro municipio En los ámbitos de educación, investigación, arte, cultura, salud y altruismo Con la entrega del reconocimiento Mujeres Destacadas El jueves 9 de marzo congregamos a 1.100 mujeres en la terraza de Anda Al punto de las 18 horas para escuchar la conferencia de Marta Alicia Chávez Escritora y autora de Mi Hijo Mi Espejo El Gobierno Municipal de Tepatitlán comprometido en fortalecer las estrategias y programas En torno a las actividades físicas y deportivas Conformó el Consejo Municipal de Deporte Haciendo toma de protesta a servidores públicos Representantes del CODE Jalisco Y encargados de distintas disciplinas y asociaciones deportivas Teniendo como misión lograr más y mejores inversiones para nuestros deportistas Servicios Médicos Municipales y la Secretaría de Salud Jalisco Trabajaron en conjunto para ofrecer la Sexta Feria de la Salud Instalaron diversos módulos de atención Como la Unidad Médica Móvil El Sistema DIF Municipal Desarrollo Humano y Social Instituto de la Mujer Convucida y Promoción de la Salud Mental Ofreciendo consultas médicas, odontológicas, mastografías y medicina preventiva El Gobierno Municipal de Tepatitlán Comprometido con la transparencia y el cumplimiento de proyectos en favor de la sociedad Visitó el acueducto El Salto Tepatitlán En compañía de los integrantes de la Contraloría Social Para dar legitimidad a la próxima recepción de esta magno obra La escuela en donde nos encontramos el día de hoy Atiende a 570 alumnos distribuidos en 15 grupos Y además cuenta con 14 maestros frente a grupo Una directora encargada por la jubilación de la maestra María Dolores Esta semana tendremos grandes eventos para ustedes Se invita a niños y niñas de 6 a 11 años de edad A formar parte de la Liga Municipal Infantil de Volleyball 2017 Solo deberán conformar su equipo con un máximo de 12 jugadores, mínimo 6 Presentarse todos los lunes al punto de las 16 horas Debidamente uniformados en el Auditorio Morelos Más informes en la oficina de fomento deportivo González Hermosillo número 10 O al teléfono 788-8744 Se convoca a toda la ciudadanía a participar en el segundo medio maratón internacional De Tepatitlán 2017 Que se llevará a cabo el domingo 9 de abril de 2017 Frente al complejo Unidad Deportiva Hidalgo Costo de inscripción 200 pesos Para más información e inscripciones Podrán comunicarse al número 01378-788-8744 O en las oficinas de fomento deportivo El Museo Municipal te invita a compartir una o varias fotografías familiares antiguas Para complementar el acervo histórico de 1950 y años anteriores Este concurso, Retratos de Familia de Tepatitlán Le otorgarán en el primer lugar un premio de mil pesos Las fotografías serán recibidas en el Museo Municipal Con fecha límite hasta el 10 de abril Con el fin de dar a conocer los diversos tipos de financiamientos De las instituciones bancarias Se invita a la ciudadanía en general y al sector empresarial A la Feria de Financiamiento El próximo jueves 30 de marzo En el Auditorio Miguel Hidalgo De 10 de la mañana a 3 de la tarde Interesados deberán dirigirse a la Dirección de Promoción Económica O al teléfono 378-788-88700 Extensión 8729 8814 y 8843 Damos lugar a la sección Vamos a Tepa En donde conoceremos algún rincón o tradición de la Perla de los Altos Es momento de seguir conociendo el patrimonio de nuestro municipio Hoy visitaremos la Parroquia de San Francisco Un edificio emblemático de nuestro centro de la ciudad Construido a partir de 1742 y finalizado en 1775 Es el único edificio que permanece en pie de la época virreinal Y su cuerpo principal está construido de piedra brasa Y luce ahora su primitiva apariencia Libre ya del feo recubrimiento que la ocultaba Sus ángulos de cantera y las cornisas También de cantera labrada Hacen resaltar a un mal la sencilla rústica de sus piedras El templo, dividido en cinco cláusulas Tiene forma de cruz latina Con adornos platerescos en el interior Y nervaduras en las bóvedas de pañuelo La primitiva fachada franciscana De poco mérito con torrecitas achaparradas Dícese el señor cura Gapito Ramírez Hizo que encomendar a la humilde maestro de obra tepatitlense Don Martín Pozos la tarea de construir otras Dignas de la ciudad y del edificio Don Martín aceptó sin embargo el reto Y echando mano de un catálogo de Barosio Davingola Arquitecto del Renacimiento que le habían regalado Dibujó un boceto que está ahora en el Museo de la Ciudad Y basado en él Edificó las torres actuales de 63 metros de altura Que enseñorean el panorama Como atalayas de sus campos Que con sus campanas son voceras de las grandes solemnidades eclesiásticas La torre del lado sur quedó terminada en 1913 y costó 2 mil pesos Pero cuando en 1914 el señor cura estaba haciendo su guardadito para edificar la otra He aquí que el general Enrique Estrada se descolgó para Tepatitlán Y exigió al señor cura un préstamo por mil pesos Que era lo que tenía para la otra torre Y tuvo que esperar hasta 1925 para terminarla Apenas don Martín daba cima a su proyecto El famoso arquitecto Ugarte Enviado por el arzobispo de Guadalajara Vino a inspeccionar la obra Y advirtió al señor Pozos que sus torres se le iban a caer ¿Y por qué se van a caer mis torres? Dijo don Martín Pues porque son muy esbeltas y no van a resistir Fue la respuesta Las torres aún siguen de pie Contrastan vigorosamente y con elegancia Con las piedras y cantos rodados del templo Se componen de tres cuerpos Linternilla y Cupulín Que combinan admirablemente los tres órdenes de la arquitectura clásica Dórico, Jónico y Corintio Las cruces barrocas de artística herrería que rematan las torres Fueran hechas de forja por don Matías Plasencia Herrero y jefe de una familia de herreros tepatitlenses Autor también de los canceles de la sacristía y las capillas laterales El piso es de duela de mezquite Y fue colocado en 1903 durante una remodelación El altar mayor de mármol blanco de Carrara Fueron labrados por el arquitecto italiano Agustín C. Volpi Quien además lo adornó con las cuatro estatuas de los evangelistas del mismo mármol El púlpito o ambón Que es una combinación de mármoles diversos Luce tres medallones de mármol negro con las imágenes de otros tantos santos Materlinados con tan rara maestría que pareciera pintura Aprovechando las vetas naturales del noble material Sobre las que trabajó con sus pequeños punzones y martillo En el primer cuerpo de la torre sur y con dos carátulas de números romanos Mide el tiempo a los tepatitlenses con rara exactitud Un reloj que en 1867 construyó el notable mecánico de carretas e inventor Originario de aquí mismo, don Mariano Esparza Algunos engranes del mecanismo fueron hechos con madera de mezquite La cuerda era una soga de chavinda Misma que con el tiempo hubo de cambiar por otra de acero Tiene a la fecha casi 150 años de dar las horas ininterrumpidas Ni siquiera cuando en la guerra cristera algunas balas rompieron sus carátulas En el taller de don Mariano una tabla anuncia Se arreglan carretas de un todo Renglón aparte merecen las tres cúpulas alineadas a la nave central Y al transepto o nave transversal para formar la cruz latina Fueron construidas por don Teodoro Pozos, hermano de don Martín Autodidacta como él, pero sabio maestro de obras Visas desde el interior forman una perspectiva espectacular En lo que la cúpula mayor descansa sobre los cuatro arcos torales Y las otras dos están como flotando sobre las bóvedas Porque se elevan directamente de ellas en un verdadero alarde arquitectónico No obstante, su peso que se calcula en varias toneladas Esa es la primera parte de nuestra parroquia de San Francisco Te invito el próximo lunes a seguir conociendo un poco más de ella Por esto y mucho más, vamos a Tepa Me encuentro con la maestra María Imelda Miranda Muñoz Ella es directora encargada de esta institución Platíquenos un poco sobre la situación anterior y la situación actual de la escuela Buenos días, como lo comentan Soy la directora encargada por este ciclo Ya que la directora se acaba de jubilar y tomé su lugar La situación de la escuela estaba en un poco de descuido Hacía falta vidrios, hacía falta pintura Hacía falta las cortinas Y sobre todo los baños era lo que más se necesitaba Porque es un espacio que los niños utilizan Y que no era digno para estarlos utilizando Entonces nos dimos a la tarea de hacer las gestiones con el ayuntamiento El día que se hace la entrega simbólica de uniformes El doctor Hugo Bravo hace el compromiso con los padres de familia De dar un apoyo para darle una imagen Y darle un espacio digno a los muchachos para los baños Y se empieza a gestionar con ellos Entonces se tiene hasta ahorita el avance de las mamparas Se repararon porque estaban oxidadas, estaban en mal estado Alrededor de unos 20 años que no se daba mantenimiento a los baños Entonces tenemos unos baños muy descuidados Y bueno, se ha trabajado en conjunto Estas obras se ven beneficiadas porque los baños tienen una nueva imagen Los niños han notado que ya se pintan Los niños ya están notando que ya se están reparando Y finalmente pues es un espacio que se utiliza Y que tiene mejores condiciones para ellos Pero gracias a la donación de 200 plantas Se ha trabajado junto con padres de familia Y con personal de apoyo de aquí de la escuela Para plantarlas y entre todos las estamos cuidando Entonces esto ha hecho que los espacios verdes Tengan una mejor calidad de visión para la escuela Y para los niños Y pues son los beneficios que tenemos ahorita por parte del ayuntamiento Bueno, ya que lo menciones ¿Cómo ha sido y cómo se ha formado el trabajo en equipo? Tanto entre padres de familia, la institución y el mismo ayuntamiento El trabajo ha sido una comunicación constante Entonces gracias a ese apoyo y a ese conjunto de equipo Hemos beneficiado en la escuela Y en compañía del maestro Hernando Que es con el que tenemos comunicación Se hace la gestión Incluso en vacaciones se viene para tomar medidas Se viene en tiempos de descanso Para que las obras se realicen Y no incomodar el espacio que los niños tienen Bueno, sin duda alguna La clave para un buen trabajo en equipo Es la organización Ahora es momento de conocer las colaboraciones De nuestros seguidores en redes sociales ¡Suscríbete! 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 Si deseas participar Recuerda que lo único que tienes que hacer Es enviarnos tu fotografía Proporcionando el nombre Y el lugar en donde fue tomada Enviarle a la dirección de correo electrónico O puedes subirla a redes sociales Mediante el hashtag Vamos a Tepa Hemos llegado al final de esta emisión De Mi Ciudad en Movimiento Soy Elena Núñez No olvides compartir Y dejar tus comentarios En nuestras redes sociales Nos veremos el próximo lunes 20 de marzo A las 7 de la noche ¡Suscríbete!